Hola, bienvenidos a mi canal. Esto es Arte y Creatividad. Yo soy Antonio García Villarán. En esta ocasión os voy a dar 13 razones por las cuales creo que todo el mundo debería aprender a dibujar, debería saber dibujar. Ya sabéis que a mí me encanta dibujar, yo dibujo prácticamente todos los días y demás enseño a dibujar a la gente. ¿Pero por qué? Primero porque el dibujo a mí me ha sacado de más de un apuro. El dibujo es un lenguaje universal. Por ejemplo, yo puedo ir a China, Japón y como no sé el idioma, pues no me puedo comunicar con la gente. Sin embargo, yo le puedo hacer dibujos de las cosas que quiero o que necesito y me van a entender. Me entienden en China, en Japón, en Australia y en Pernambuco. La segunda razón es porque el dibujo sirve para explicar cosas. No sólo para explicarlas a los demás, sino para explicárnoslas a nosotros mismos. Cuando realizamos un esquema que no son más que dibujos en un papel o en una pizarra, podemos entender aquello que nos pasa por la cabeza. La tercera razón es que el dibujo ayuda a que tengamos más creatividad. El dibujo es una invención absoluta. No existe nada en la realidad que sea igual que un dibujo. Por ejemplo, no hay... Si yo hago el dibujo de una señora con una línea negra en un papel blanco, yo no voy por la calle y veo eso mismo que estoy dibujando andando por la calle. Es una invención y como invención misma necesita de nuestra creatividad, de que busquemos soluciones a problemas que tenemos. Y la creatividad, creedme, es necesaria para vivir. La cuarta razón es que dibujar nos ayuda a ver las cosas pequeñas que hay en la vida. Cuando fijamos nuestra vista en algo para dibujarlo, estamos concentrándonos en eso que estamos intentando representar y lo apreciamos realmente. Imaginaros que vamos al campo y nos ponemos a dibujar unas uvas. Al realizar el acto de dibujar nos estamos fijando en cómo es la forma, en si le cae el rocío de la mañana, en si tiene bichitos, en cómo está compuesta o cómo están compuestas esas uvas en el racimo. Creo que es algo interesante y bonito además. La quinta razón es que estimula ambos lados del cerebro. A veces sólo usamos el lado izquierdo del cerebro, que es el más racional, pero necesitamos el lado derecho. Necesitamos las actitudes que podemos llegar a tener para hacer arte y eso se consigue dibujando, entre otras cosas. La sexta razón es porque nos ayuda a tener más memoria visual. El desarrollo perceptivo que adquirimos cuando dibujamos nos ayuda a que se nos queden más las cosas, a tener más memoria en definitiva, que también es fundamental. Imaginaros a alguien sin memoria. ¿Quién sería yo si no me acuerdo de nada? ¿Qué sería de mí? La séptima razón es que el dibujo es una forma muy barata, muy económica de entretenimiento también. ¿Por qué no? Cogemos una libreta y un lápiz, nos vamos a una plaza y nos ponemos a dibujar a la gente o nos ponemos a dibujar cosas que se nos pasen por la cabeza. Es una forma muy barata, muy económica de pasarlo bien. Incluso después te puedes echar unas risas con los dibujos o no, o hacer una obra que valga mucho, que sea muy interesante. La octava razón es que el dibujo es una manera de interactuar con los demás. Si yo realizo unos trazos y se los enseño a la gente que tengo alrededor, estoy interactuando con ellos, estoy hablando con ellos, estoy comunicándome con ellos y hoy día eso es muy necesario también. La novena razón es que el dibujo es arte y el arte es aquello que nos diferencia de los animales. Los animales no son capaces de tocar la guitarra, creo, no son capaces de dibujar, no son conscientes de hacer algo que supuestamente no hace falta para nada, pero sí que nos hace falta. El arte nos hace ser quienes somos, el arte es cultura y la cultura somos nosotros. La cultura aporta no solo valor social, sino también valor espiritual al ser humano. La décima razón es que el dibujo en muchas ocasiones es una terapia. Eso que dicen arte-terapia, yo creo realmente que todo el arte, hacer arte, ya de por sí es terapéutico. Nos ayuda a crear un mundo propio, un mundo que tenemos dentro y lo sacamos a través del dibujo y eso nos hace ser un poquito más felices, nos hace por lo menos intentar entender aquello que tenemos delante. Además nos evade de la realidad y nos relaja. La onceava razón es que el arte ayuda a la concentración. Bueno, yo a esto lo llamo el estado macarma, el estar en un punto en el que todo te da igual, nada de lo que hay a tu alrededor te influye e incluso te puedes llevar horas y horas y horas dibujando y parece que han pasado cinco minutos. Estado macarma. La razón número 12 es que dibujar sinceramente te aísla de todo. O sea, aquí no hay problema, no hay conflictos políticos, no hay guerras, no hay conflictos familiares. Cuando uno dibuja estás en una isla imaginaria, estás dentro de ti mismo y vas sacando lo que tienes dentro y todo lo que hay alrededor no te llega, no te llega. Y la razón número 13, y me parece también importantísima, es que al dibujar, al hacer tú los dibujos, aprecias más el arte. Disfrutas más cuando vas a los museos, cuando ves que alguien también dibuja, cuando ves una mancha en la pared y se te ocurren cosas para terminarla. En definitiva, que si dibujas, yo creo que vas a ser un poquito más feliz. Como yo, como yo. Espero que te haya gustado y te haya servido este vídeo. No olvides suscribirte al canal y compartirlo si realmente piensas que esto le puede servir a más gente. Y nos vemos la semana que viene. Qué rapidez, ¿no? En el puesto número 11, la onceava razón es que, la onceava razón, onceava se dice, la onceava razón ya ha terminado, bueno ya, ya ha terminado, se acabó, muy bien, se acabó. Cotonesco color.